Música ¿Piensa el presidente de la Junta de Castilla y de León exigir a la ministra de Fomento una actuación urgente que dé solución al problema de la integración ferroviaria en la ciudad de León y al abandono de la línea de FEBE-Cistierna-León? Señor Santos, en este caso el trabajo para los leoneses lo ha realizado esta mañana el señor alcalde de León. Estoy convencido que usted, que es un atento observador y protagonista de la política activa en León, sabe cuál ha sido el contenido de la reunión que el alcalde de León ha mantenido muy oportunamente, es verdad, para mis propios intereses dialécticos esta mañana con el presidente de Adif. Y sabe específicamente que como consecuencia de esa reunión, pues no solamente se ha dado un compromiso explícito en relación con las obras de construcción de la integración de la alta velocidad ferroviaria en la ciudad de León y creo que abarcando incluso aspectos tan queridos por la ciudadanía como el mantenimiento de alguna marquesina y algunas otras circunstancias, un parque para vehículos y también espacio para vehículos de servicio taxi, sino que también se ha impulsado un relanzamiento de la integración de FEBE. Por cierto, un ferrocarril en el que históricamente, una línea en la que históricamente la comunidad autónoma, tanto en obras de inversión como también en recursos para cubrir los déficits, ha tenido una participación muy directa. De manera que sí, exigimos a la ministra y sobre todo apoyamos al excelente y excelentísimo señor alcalde de León. Señor Santos, si yo no estoy mal informado y le preguntaba por qué pasan tantas cosas, usted es el representante actual aquí de una fuerza política que ha tenido responsabilidad del Gobierno en el Ayuntamiento de León. Claro, que hoy venga usted a reprochar a una fuerza política como es el Partido Popular su no atención a determinadas necesidades ferroviarias de León, pues me llama la atención frente a lo que fueron históricos silencios de la fuerza que usted representa en relación a plazos absolutamente incumplidos, sobre los cuales ustedes no decían nada, a proyectos absolutamente faraónicos de cientos y cientos de millones de euros, al consentimiento expreso que ustedes hicieron de algunas obras que desgraciadamente esas sí que tenían carácter preelectoral en el año 2011 y que, como saben ustedes, usted perfectamente determinó el levantamiento de determinadas vías en el crucero o la habilitación urgente de una estación provisional que ha determinado un problema de culo de saco en la circulación de trenes que también está dificultando la conexión entre León y Oviedo. Bueno, es que todo esto lo debe recordar su señoría. El que su señoría haya sido incapaz de subrayar que si hoy podemos hablar de unos nuevos pasos en la exigencia de la integración ferroviaria en León es por el hecho cierto de que hace tan solo unas semanas, por fin, por fin, y retomando unas inversiones en el año 2012, la alta velocidad ferroviaria ha llegado a Palencia y a León, pues también me parece que no se corresponde a una visión realista de quien, por otra parte, no se presenta a las elecciones generales. No sé yo el rédito de imputarle al alcalde lo que le debemos agradecer todos y le agradezco yo en nombre de Castilla y León y usted debía haberlo hecho también en nombre de las ciudadanas a los que representa en León. Pero mire, el alcalde de León a mí me transmite, yo sé que esto le molesta, que hoy ha desbloqueado un acuerdo con Adif para la licitación inminente, fíjese si hay noticia, licitación inminente y esto significa antes de fin de año, en las próximas semanas, del proyecto de construcción para la integración del ferrocarril de la ciudad de León. Con algunos hechos materiales y concretos, algunos detalles que a lo mejor a usted le suenan o le interesan. Una inversión prevista de 50 millones de euros, un plazo de ejecución de 24 meses y, evidentemente, una financiación a cargo del Estado. No otra cosa que ustedes consintieron, que es proyectos faraónicos financiados con aprovechamientos urbanísticos a cargo de los leoneses. Eso no me parece bien. Va a soterrar un tramo de ciudad hasta Dr. Fleming, hablamos más o menos de 1.200 metros, el mantenimiento de la marquesina actual y la adecuación del entorno de la estación, como ya le he dicho, para parking, para vehículos privados y espacio para servicio público de taxis. Y también ha alcanzado o arrancado, como usted quiera, el acuerdo para reactivar la integración de FEBE en la ciudad. A tal fin, ADIF procederá a la redacción de los proyectos de obra necesarios para que el tren llegue a la estación de Matallana, incluyendo obra, seguridad y señalización. Por otra parte, los presupuestos generales del Estado de 2016 cuentan también con partidas tanto en ADIF como en Renfe para esas necesidades a las cuales usted hace referencia. En ADIF y para mejoras en la red de Ancho Métrico en la provincia de León, 2,8 millones de euros. Y en materia de servicios, 5,1 millones para subvenciones al transporte ferroviario, vulgo cubrir déficit de Renfe en la propia provincia de León. ¿Que a usted no le alegra? Lo siento. ¿Que no da confianza al alcalde de León? Lo siento. ¿Que no me la da a mí? Lo entiendo. Ya sé que cuando lo vea usted en boletín oficial del Estado, por lo menos dirá Soto Boche que le agrada la noticia. Muchas gracias. 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 Gracias.